Cuatro teorías oscuras que arruinarán tu vida en menos de 10 minutos. Buscando a Nemo cuenta la historia de un pez payaso llamado Marlin, quien pierde a su único hijo Nemo y emprende un largo viaje para poder encontrarlo. En la travesía conoce a Dory, un pez con problemas de memoria. Ahora bien, según la teoría, Nemo en realidad no existe. Y es que al principio de la película, una barracuda le quita la vida a Coral, la esposa de Marlin y a todos sus hijos, dejando solo a Nemo. Pero según esa teoría, cuando Marlin despierta, el shock por haber perdido a toda su familia le hace creer que uno de sus hijos sobrevivió. El nombre de este pequeño sería la clave. Y es que Nemo en latín se traduciría como Nadie. Es así que Marlin se despierte e imagina que solo queda un huevo y nombra a su único hijo Nemo, es decir, Nadie o Nada. Es por eso que él pasa por las cinco etapas del duelo. Negación. No quiere que Nemo vaya a la escuela. Debe perderlo y quedarse solo. Ir, canaliza su frustración y miedos con su hijo. Negociación. Un compañero olvidadizo que le sirve de consejero para entender todo lo que está mal en su vida. Desesperación. No puede hacer nada y ve como Nemo se va por el desagüe. Aceptación. Aprende a dejarse llevar y libera ánimo. Además, al final de la película le dice adiós. Esa teoría tiene mucho sentido si no es que se hubiera hecho la segunda parte. En la película La Sirenita se nos cuenta la historia de una pequeña sirena que se enamora de un príncipe y que es capaz de cambiarlo todo para ir a la superficie. Pero según una teoría, Eric nunca se enamoró realmente de Ariel. Y es que recordemos que La Sirenita salva a Eric antes de ahogarse y cuando lo deja en la playa le canta. Ahora bien, una teoría asegura que Eric realmente no ama a La Sirenita. Y es que en los primeros minutos de la película, unos marineros cantan la siguiente canción. Te voy a contar una historia de mar que te va a servir de verdad. Si una sirena escuchas cantar, te pondrá un hechizo especial. Es así que tal vez, sin querer, Ariel hechizó a Eric. Y es que recordemos que cuando es salvado y por fin se despierte, él se siente maravillado con la melodía que le entonó la mujer que le salvó la vida. Pero cuando Ariel pierde su voz, Eric parece perder interés en ella. Y cuando Ursula entona la misma canción, Eric cae rendido a sus pies. Pero cuando Ariel recupera su voz, vuelve a cantar y Eric otra vez se apasiona por ella. Es así que tal vez Eric esté hechizado. En la película de Volver al Futuro, vemos cómo se inventa una máquina para viajar en el tiempo. Y esto genera muchos problemas. Pero según la teoría, Marty McFly en realidad murió dos veces. Ambas se basan en dos escenas. La primera es en 2015. Ahí el Doc encuentra a Marty intentando escapar de Biff en el techo del casino de Biff. Marty básicamente está preparado para morir a manos de Biff. Luego ve al Doc flotando en el DeLorean justo debajo del techo. Y salta al edificio a un lugar seguro. En la segunda escena es cuando Marty regresa en 1955. Tratando de recuperar el almanaque, queda atrapado en un túnel y Biff se acerca rápidamente. Ahí es cuando Doc emerge al final del túnel. Colgando una serpentina del DeLorean que flota para que Marty la agarre. Según esa teoría, el Doc sabía que Marty iba a morir en cualquiera de esos dos momentos. Por eso llegó a su rescate. Porque si no, estaría muerto. Es así que esto abre la posibilidad de que el Doc le estuvo salvando la vida a Marty en varias ocasiones. Porque si no, iba a morir. Y para prueba de ello, las veces en que Marty le salva la vida al Doc. Una cuando le dice que se ponga un chaleco al principio en la primera cinta. Y otra cuando vieja al pasado para salvarle la vida. El Titanic se hundió en abril de 1912. Y en el hundimiento murieron 1513 personas. Pero según la teoría, el Titanic nunca se hundió. Y es que se asegura que el barco que se hundió fue el Olympic. El objetivo era engañar a la compañía de seguros. Y es que se dice que el Olympic se encontraba dañado. Los barcos eran casi iguales. Es por eso que los cambiaron. Y lo hundió a una propósito para poder cobrar el seguro. Y no solo eso. Y es que también entre uno de los hombres más ricos del mundo. JP Morgan. El cual en esa época quería crear la Reserva Federal. Él se asegura que iba a ir en ese viaje. Pero al final ya no fue. Pero sí fueron todos sus enemigos. Los que no querían hacer la Reserva Federal. Es así que él se salvó. Y ellos no. Yo soy Marco Antonio Segui. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.